¡Rayos! ¡Qué aburrimiento! No sé qué hacer el día de hoy. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Eh? ¿Quién será? Hola Ian, ¿cómo estás? Ah, hola Mónica, estoy bien. ¿Qué es lo que te hizo venir a mi casa? Pues, vine a verte, ¿cómo no podría venir a ver a uno de mis amigos? Jeji. Además, quiero jugar un juego contigo. ¿Qué? ¿Jugar un juego, conmigo? ¿Tú también juegas a algún videojuego? ¿O solo quieres pasar un rato conmigo? Ah, eso se debe. ¡Rayos! ¿Ahora quién será? ¿Qué? Natsuki, ¿qué haces aquí? ¿Acaso viniste con Mónica? Ja, ¿a que no sabías que vine a verlos a ambos? Además, sé que van a jugar un juego. Y no pienso perder mi tiempo en casa. Ah, qué bien, ¿qué estamos esperando? Vamos ya a jugar. Por cierto Mónica, ¿qué juego es el que vamos a jugar? Pues, es un juego que apenas conozco. Pero en el disco, tenía un nombre, el nombre era Sonic, y la verdad es que... Espera, ¿el juego decía Sonic? ¡Sí! Jeje, perdón por eso, pero es que ese juego, es mi favorito de todos los videojuegos que jugué en mi vida, y estoy muy emocionado. En fin, mejor comencemos a jugar. ¡Qué bien! Al parecer es el primer juego de Sonic. ¿Qué? ¿Te fue eso? No sé a qué te refieres, pero en fin, comenzaré con Tails. Espera, esa risa, me resulta familiar. ¡Qué raro! Jamás escuche esa risa en este juego. ¿Qué rayos? ¿Por qué la música está a la inversa? En fin, voy a avanzar, espero encontrar algo adelante, como una caja de ítems, o algún enemigo que pueda destruir. ¿Pero qué? ¡Eso es un cadáver! ¿Quién? ¿Qué clase de juego es este? Mejor da la vuelta, al inicio del nivel, ese animalito me dio algo de miedo. Sí, mejor da la vuelta, no quiero ver lo que sigue adelante. Sí, mejor me devuelvo al inicio. No sé qué era ese animalito muerto, en este juego jamás vi eso. ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó? Espero que no eche a perder el juego. Espera, apareciste en otro lugar, pero no logro ver bien el fondo de este nivel. Creo que es Lavariff, un nivel del Sonic 3, pero, ¿por qué aparecí aquí? Mejor sigue avanzando, creo que no puede regresar al inicio de este lugar. Sí, será lo mejor. Un segundo, ¿ese es Sonic? Las llamas te esperan, jajaja. ¿Pero qué mierda? ¿Ustedes escucharon esa voz? Sí, si la escuchamos, esto no puede ser bueno. ¿Bien? ¿Qué fue lo que agarraste? ¿Que se escuchó esa voz? No sé, parecía un anillo negro, pero no sé para qué servía. Además, el contador se puso en negativo, quiere decir que ese anillo, no me va a proteger. Mierda, parece que tenemos que pasar por estos animalitos hechos miércoles, ya me estoy arrepintiendo de estar jugando este juego. Ni que lo digas. Mierda, esto se pone peor, hay un montón de cuerpos de flikis sangrando, esto me está poniendo muy nervioso. Por favor, ¿podemos terminar de caminar por este cementerio de animalitos? Esto me está aterrando. Un segundo, parece que no hay más animalitos muertos. Esperen, parece que encontré a Sonic, ¿pero por qué esta de espaldas? Ah, ¿pero qué es ese ruido? Esto se vuelve peor, y además molesto. ¿Qué carajo, vieron los ojos de Sonic? Estaba sangrando por sus ojos. Hola. ¿Quieres jugar conmigo? Espera, ¿otra vez esa voz? Ahora estamos en otro nivel. Espera, Tails nos señala que avancemos hacia adelante. Bueno, mejor me empiezo a mover, esto se está volviendo muy extraño, solo quería jugar un viejo juego de la infancia, pero esto se está saliendo de control. Espero que podamos terminar este juego rápido, antes de que algo más pase en este juego de mierda. ¿Pero qué? ¿Eso no es Sonic? Mierda, ahora tengo que escapar. Vamos bien, corre, corre, corre. Mierda, ¿ahora qué va a pasar? Esto me está aterrando. Pobre Tails, Sonic lo mató, ¿pero qué es este juego del demonio? En fin, seguiré con Knuckles. ¿Cómo se nota que este loco, quiere continuar matando al resto de personajes? No puedes correr. ¿Qué nombre más extraño para un nivel? Oye, mejor da la vuelta, tal vez pueda ver otro anillo negro, siento que son para algo. Buena idea Natsuki, iré para atrás, a ver si puedo encontrar otro anillo negro, o alguna ruta secreta. ¿Qué rayos acabas de hacer? ¿Acabas de buggear el juego? No lo creo, parece que me envió a algo. ¿No te gusta jugar con las reglas? Bien, eso puede cambiar, jajajajajajajajajaj. Ok, ahora estamos en el nivel corrupto de Knuckles, espero que podamos salir rápido de acá. Me estoy divirtiendo contigo jugado. ¿Qué rayos, qué era ese mensaje? No lo sé, pero tal vez sea algo más. Pero, este es mi mundo. Esto no me está gustando para nada. Esto no durará mucho tiempo, para tu suerte Esa voz, me empieza a enojar por dentro ¿Ahora qué? Pronto, te unirás a nosotros jugador Mierda, esto me empieza a asustar mucho ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé Mónica, pero mejor, no escucharé a este hijo de puta La verdad es que me estoy empezando a enojar con este ser del más allá ¿Me estás escuchando jugador? Sí, maldito mal nacido, ahora te pienso ganar en este juego Bien, antes de matar a tus amigas, tú serás el siguiente Ian, ¿qué te pasa? ¿No tienes miedo de este ser extraño? La verdad es que no, ahora pienso intentar ganar este juego de miércoles de una buena vez Y este imbécil no me va a detener Vaya, eso sí es tener unas pelotas de fierro Venga, intenta ganarlo, yo me quedaré un poco atrás ¿Cierto Mónica? Eh, no, seguiré estando al lado suyo No quiero asustarme con algo más Y además, no me alejo de la silla como un cobarde, como tu Natsuki ¿Qué me has dicho, señorita perfecta roba mangas? Ja, nejis, 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 nejis Me encanta ver a tus amigas pelear, ni siquiera intentas ayudar a ninguna de las dos Ya basta, dejen de pelear, este ser parece ver y escuchar todo, a través de el monitor ¿Pero cómo es eso posible? Jamás podría ocurrir algo así Mónica, no sé cómo lo hace, pero también tengo algo de miedo de este ser demoníaco Así que no te puedo explicar con claridad de cómo nos puede escuchar y observar a través de la pantalla Chicos, miren el monitor Ahora si demonios sacado de más allá, te voy a cagar a palos Inténtalo si puedes, no puedes lastimarme Ja, 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 ja Rayos, otra vez va a hacerlo Pobre Nadie Rayos, solo queda el último personaje. Si, queda el Dr. Eggman. Bien chicos, parece que tenemos que conseguir el siguiente anillo negro, no sé por qué, pero siento que de algo nos servirá. Bien, pero parece que tengo que hacerlo de esta manera, avanzaré a las escaleras, y luego me daré la vuelta, tal vez así conseguiré el anillo negro. ¿Estás seguro que de esa manera, podrás conseguir el anillo negro? No lo sé, pero no se pierde nada intentarlo. Un segundo, esta música de ambiente, siento que la escuché antes, pero no sé por qué me suena haber escuchado esa música. En fin, creo que ya deberíamos entrar en la zona secreta. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Son muy extraños los colores de esta sala, espero que nada malo nos pase. Eso fue, muy desagradable, en serio, esto me está asustando mucho. Ian, por favor, ya termina con este juego, no quiero seguir escuchando esa voz. Bien, trataré de terminar lo más rápido posible, pero no prometo nada. ¿Por qué sigues resistiendo jugador? El juego apenas acaba de comenzar. ¿Es en serio? ¿Este juego ya lo estamos terminando? ¿O eso es lo que creo XD? Venga, agarra el anillo negro, y vayamos al final de este nivel. Ya quiero terminar este juego. ¿Sabes Ian? En realidad, Mónica debería estar jugando este juego. Ya que ella fue quien lo consiguió, ella debería estar jugando. ¿No tú? ¿No lo crees, Mónica? ¿Qué? ¿Yo? ¿Jugar este juego? No, 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 no pienso jugar este juego, ya me estoy aterrando mucho. ¿Y decían que el cobarde soy yo? XD Callate. Un momento, ¿por qué las llamas se ven de color azul? Eso no es normal. Mónica, nada en este juego es normal, así que mejor, terminemos con este juego de miércoles, ya me estoy aburriendo de estar jugando. Ok, pero esto, no va a terminar bien, siento que vamos a perder. Bueno, ¿para cuándo dejaremos de bajar por estas escaleras? Bien, ya bajamos todo, pero escuchando esa risa, Sonic ya debió encontrar a Eggman, así que nos vemos corchito, espero que te diviertas con ese hijo de puta. A veces, me gusta tu personalidad, eres bastante interesante Ian, jeje. Que bien, ya nos salvamos de ese hijo de... ¿Qué rayos? ¿Qué es esta imagen de este erizo? En serio, se ve muy desagradable, pensé que ya terminamos con este juego. ¿Quiere decir que este juego, continúa todavía? Mierda, ya me espero lo peor. Vaya, vaya, así que tenemos a tres víctimas aquí, la verdad es que me encantará cortarles la garganta a ustedes tres, pero aún quiero salir de una. Pero, hay una cosa que tienen que saber, y es que, yo, soy, Dios, o capaz de... ¿Qué? ¿Acaso ya termino? Claro que no. Están listos para la ronda 2. Me tienes que estar jodiendo, este juego aún no termina. Rayos, miren esta pantalla. Pobre Tails, ese monstruo se lo está llevando a ese anillo gigante. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué se supone que es este mensaje? Si te soy sincero, no sé qué es lo que dice, pero eso no importa, ahora quiero saber para qué servían esos anillos negros. ¿Tienes razón? ¿Para qué servirán esos anillos? La verdad, es que no tengo ni idea de qué sirven esos anillos, pero creo que eran algo innecesarios. Mierda, ¿por cuánto tiempo vamos a escuchar estos malentos humanos? ¿En serio? ¿En serio? Me estoy cansando de estar escuchando estos sonidos. Rayos, este juego continúa todavía, pero ¿en dónde estamos ahora? Ahora estoy jugando con Sonic, pero ¿por qué estoy jugando con él? Tuviste chance para irte, pero ha sido demasiado lejos. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Puedes escucharlos? Ellos tratan de decirte algo. ¿Ese monstruo está hablando contigo? Parece que sí. Mierda, estos gritos, me están asustando, además, me están haciendo que me duelan los oídos, es desagradable. Oh, jugar con ellos es tan divertido, como jugar contigo jugado. Esto, de verdad, me está asustando, este ser es bastante aterrador. Ahí, estaban, Gary, Jake, Kyle, Alice, entre muchos, muchísimos más, ja 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 ja. Concha de la lora, esto ya se está volviendo bastante aterrador, ya quiero terminar este juego, de una maldita vez, ya déjanos en paz monstruo, que es lo que quieres de nosotros Hola, ¿hay alguien ahí? Me parece que no te va a escuchar, pero ahora que tenemos que hacer, esto aún no termina, seguro que estamos terminando este juego Natsuki, no tengo ni idea, pero ya quiero terminar este juego Espera, ¿qué es el sol? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!